Esta es la imagen de la captura en Bolivia de un taxista acusado de violar a una pasajera de 20 años. Esto pasó 8 años atrás, estuvo 8 años prófugo y fue capturado en Bolivia. Se llama Tito Franklin Escobar Ailón. Era taxista, vivía en la Argentina y tenía una acusación de haber violado a una joven de 20 años. La atacó cuando se quedó dormida en el asiento trasero del auto. Fue un caso muy mediático, fue en el 2015. Se quedó dormida en el asiento trasero del auto y este hombre la atacó. Y estuvo 8 años prófugo. Lo encontraron en la ciudad de El Alto y llega esta madrugada a nuestro país. Este es el momento de la captura en Bolivia. Personal del área contra el crimen organizado va a buscar en el aeropuerto de Ceisa a uno de los prófugos acusado de haber abusado, de haber violado a una joven en el barrio de Palermo. Este taxista había una recompensa de 5 millones de pesos por datos, por información. Finalmente la policía de Bolivia capturó a este hombre que caminaba por la ciudad de El Alto. Esta semana está preso, está detenido y lo están trasladando a la Argentina. ¡Gracias por ver el video!